Les doy la bienvenida a esta nueva parte, a esta nueva entrega de la construcción del segundo piso en el Distrito Federal. Primero comenzaremos dándole un recorrido a la construcción un día antes de la inauguración. Como notarán, todo el personal estaba trabajando muy fuerte para entregar la obra. Música 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 Nos acercamos a la Glorieta de San Jerónimo, la cual es el punto más al sur en donde esta primera etapa del segundo piso termina. Es importante mencionar que también en este lugar se darían durante los próximos meses la construcción de importantes realidades para comunicar al sur de la ciudad. En ese momento ya existían columnas planteadas para recibir parte de la segunda etapa del segundo piso del periférico. Este punto también marca lo que sería la puerta hacia la Ruta de la Amistad. Música Una serie de monumentos que se pusieron ahí para celebrar a los Juegos Olímpicos de 1968. Asimismo, este camino que vemos aquí fue durante muchos años el camino hacia mi casa. Música 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 M Kultur Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video